El ex campeón mundial Mini Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, Masamichi Yabuki, volvió al ring este sábado 16 de marzo en Japón, donde noqueó en solo 4 asaltos al nicaragüense Kevin Vivas, un ex retador al título interino Mini Mosca de la OMB y medallista panamericano. Aunque los primeros matices del combate, el estilo de Vivas parecía confundir un poco a Yabuki, este encontró la fórmula para pronto tomar el control del combate y a base de contragolpes dinamitar el espíritu combativo del nicaragüense. Ya para el segundo round, el peleador nipona mostraba un gran control del desafío, haciendo que la pelea fuera en la distancia que más le convenía. En el tercer asalto, Yabuki se mostró más agresivo y una de sus potentes izquierdas estremeció tanto a Vivas que lo envió a la lona por primera vez en el combate. Y en el cuarto, Yabuki no hizo más que rematar a su presa. Con una larga combinación de golpes que acabó con un gancho de izquierda y un certero derechazo, Masamichi fulminó a Vivas y lo dejó fuera de combate. El fin del duelo se marcó a los 2 minutos con 41 segundos de ese cuarto round. Para Masamichi fue su victoria número 16 en 20 peleas y su knockout número 15, mientras que Kevin Vivas sufrió su segunda derrota de forma consecutiva y desmejoró su balance a 7 éxitos, con 2 reveses y 2 triunfos por la vía rápida.